Hola a todos y bienvenidos a la comunidad de Williams Tops TV. Soy su presentador y estoy emocionado de llevarlos a un recorrido por los 7 objetos que la ciencia no ha podido explicar. Desde un extraño manuscrito hasta una silla que puede matarte instantáneamente si te sientas en ella, descubramos juntos los misterios detrás de estos increíbles objetos. Comencemos. Número 7. La espada de Goyan. La espada de Goyan es reconocida como una de las armas más poderosas y emblemáticas de la historia. Su historia y características la convierten en una pieza de gran relevancia. Estas excepcionales espadas fueron forjadas utilizando una antigua y exclusiva técnica dominada por los habilidosos herreros chinos. Fabricadas con una aleación especial de metales, estas espadas destacan por su durabilidad y resistencia. Además, están adornadas con hermosos cristales azules y milenarios ideogramas, lo que les confiere un diseño único y distintivo. Lo sorprendente de la espada de Goyan es que, a pesar de su antigüedad, conserva un estado impecable. Durante una emocionante expedición arqueológica llevada a cabo en 1965 en la región china de Hubei, se realizó el asombroso hallazgo de una antigua espada de Goyan en un estado increíblemente bien preservado. Sin rastro alguno de óxido y con su filo y empuñadura intactos, parecía como si hubiera salido de la fragua recientemente. Esta espada en particular tiene más de 2.500 años de antigüedad y su estado impresionante ha dejado perplejos a los expertos. Aunque se esperaría que el paso del tiempo y la exposición a los elementos la hubieran deteriorado, la espada de Goyan desafía todas las expectativas. Su notable conservación ha despertado el interés y la admiración de historiadores y entusiastas de la arqueología. Número 6. El Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza es un antiguo cofre sagrado que, según la historia, fue construido por los israelitas siguiendo las instrucciones directas de Dios. Este arca era un cofre hecho de oro que contenía las tablas originales con los diez mandamientos, junto con otros objetos de gran importancia religiosa. Se atribuían poderes sobrenaturales sin precedentes al Arca de la Alianza. La Biblia menciona en varios versículos que el Arca era capaz de realizar asombrosas proezas, como destruir ejércitos a voluntad, derribar grandes muros de piedra y provocar la muerte de cualquier persona que la tocara sin autorización divina. Además, se creía que el Arca permitía establecer una comunicación directa con Dios. Dado el inmenso poder asociado con el Arca, muchos gobernantes a lo largo de la historia la han codiciado fervientemente. Sin embargo, hasta el día de hoy, no se ha logrado encontrar evidencia concluyente sobre su paradero. Existen diversas teorías y relatos, pero ninguna ha sido confirmada de manera irrefutable. El misterio que envuelve al Arca de la Alianza continúa fascinando a expertos, arqueólogos y entusiastas de la historia antigua. Número 5. La Lanza del Destino. La Lanza del Destino, también conocida como la Lanza de Longinos, es un objeto de la mitología cristiana y se dice que fue el arma utilizada por un soldado romano llamado Longinos para apuñalar a Jesucristo durante la crucifixión. Según la tradición, Longinos fue un centurión romano que presenció la crucifixión de Jesús en el Calvario. Al ver a Jesús en la cruz, Longinos decidió clavarle una lanza en el costado para asegurarse de su muerte. Se dice que cuando la lanza tocó el costado de Jesús, brotó sangre y agua. A lo largo de los siglos, la lanza del destino ha adquirido una gran carga simbólica y se ha atribuido con poderes místicos. Según algunas leyendas, poseer la lanza otorga poder y control sobre el destino de las naciones. También se ha creído que quien posea la lanza tendrá la capacidad de gobernar el mundo. La lanza ha sido objeto de numerosas historias y mitos a lo largo de la historia. Se ha relacionado con personajes históricos como Carlomagno y el emperador del sacro imperio romano germánico, Federico Barbarroja. También se ha asociado con el santo grial y se ha especulado que el grial y la lanza del destino son la misma reliquia. Uno de los lugares más famosos donde se cree que se encuentra la lanza del destino es en el Museo de Hofburg, en Viena, Austria. La lanza se guarda en un estuche de cristal y es exhibida al público. Sin embargo, hay diferentes opiniones y debates sobre la autenticidad de la lanza que se encuentra allí. Número 4. El santo grial. El santo grial es un objeto legendario que ha sido perseguido a lo largo de la historia y se le atribuyen poderes extraordinarios. Según una versión de la leyenda, se dice que el santo grial fue la copa utilizada por Jesucristo durante la última cena antes de su muerte en la cruz. Se cree que esta copa posee poderes asombrosos, como la capacidad de otorgar la inmortalidad a aquellos que beben de ella, así como la sabiduría ilimitada para aquellos que la poseen. Estos poderes han cautivado la imaginación de innumerables personas a lo largo de los siglos, y la búsqueda del santo grial se ha convertido en una obsesión para muchos. Incluso en épocas más recientes, la gente ha invertido tiempo, recursos y esfuerzos en intentar descubrir esta reliquia perdida. Un ejemplo destacado ocurrió en 2017, cuando un anticuario inglés ofreció una recompensa de un millón de libras esterlinas a quien lograra encontrar el santo grial. Sin embargo, hasta la fecha nadie ha reclamado dicha recompensa, lo cual genera dudas sobre la existencia real del objeto y si alguien lo posee en realidad. Antes de continuar, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte. También te invitamos a activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Número 3. La silla de Thomas Busby. Los objetos materiales son, sin duda alguna, receptáculos perfectos para cualquier tipo de misterio, especialmente cuando se trata de objetos con una historia llena de muertes y espíritus malignos. La silla de Thomas Busby es considerada uno de los objetos más aterradores y malditos de la historia reciente. A simple vista, parece una silla común y corriente, pero según las leyendas, guarda un pasado terrible. La historia cuenta que en el año 1700, Thomas Busby, condenado a morir en la horca, solicitó como última voluntad disfrutar de una última cena en un bar, sentado en su silla favorita. Una vez que había terminado, cuando los guardias lo levantaron para llevarlo al lugar de la ejecución, pronunció la siguiente maldición, que la muerte llegue a cualquiera que se atreva a sentarse en mi silla. Se dice que desde entonces, todo aquel que se ha sentado en esta silla ha perdido la vida en extrañas circunstancias. Aunque no existen cifras oficiales, se rumorea que 70 valientes se han sentado en ella y han encontrado la muerte. La silla todavía se encuentra en el mismo bar, ahora convertido en un museo en su memoria. Número 2. El manuscrito Voynich. El manuscrito Voynich es un enigmático y misterioso libro ilustrado que ha desconcertado a los criptógrafos, lingüistas y estudiosos durante siglos. Su nombre proviene de Wilfried Voynich, un librero polaco que lo adquirió en 1912. El manuscrito está fechado entre los siglos XV y XVI. El manuscrito Voynich consta de 240 páginas escritas a mano y está escrito en un lenguaje completamente desconocido. El texto se compone de extraños caracteres y símbolos que parecen formar palabras y oraciones, pero no se ha logrado descifrar su significado. Además, el manuscrito está acompañado de numerosas ilustraciones coloridas y detalladas que representan plantas desconocidas, diagramas astronómicos, figuras humanas y extraños objetos. Desde su descubrimiento, el manuscrito ha generado una amplia gama de teorías y especulaciones sobre su origen y contenido. Algunos han sugerido que podría ser un texto alquímico, un tratado médico o incluso un engaño elaborado. Sin embargo, ninguna teoría ha sido respaldada de manera concluyente. Muchos criptógrafos y expertos en lenguaje han intentado descifrar el manuscrito, pero hasta ahora ninguno ha tenido éxito. A pesar de los avances en la criptografía y la tecnología, el manuscrito Voynich sigue siendo uno de los mayores enigmas sin resolver de la historia. El manuscrito se encuentra actualmente en la Biblioteca Beinecke de Libros Raros y Manuscritos de la Universidad de Yale, donde es accesible para estudiosos y curiosos interesados en intentar descifrar su contenido. Número 1. El anillo de Howard Carter. En el año 1922, el reconocido arqueólogo Howard Carter llevó a cabo un descubrimiento histórico que dejó una huella imborrable, la tumba intacta del faraón Tutankamón. Sin embargo, este hallazgo estuvo envuelto en un aura de misterio y temor debido a una maldición poderosa que se creía acompañaba a la tumba. Se cuenta que al menos 30 personas que estuvieron en contacto directo con el sarcófago del faraón perdieron la vida en circunstancias inexplicables. Sin duda, un hecho aterrador. Pero lo más intrigante es que Howard Carter, el hombre que dirigió la expedición y estuvo cerca del sarcófago, pareció escapar ileso de la ira de la maldición. Según la leyenda, Carter llevaba consigo un anillo especial, el anillo del dios egipcio Ra. Se dice que este anillo tenía el poder de contrarrestar los hechizos de Tutankamón y ofrecía protección a su portador contra cualquier peligro o maldición. Gracias a este anillo mágico, el arqueólogo evitó un destino fatal, a diferencia de sus compañeros exploradores. Hasta el día de hoy, se desconoce en manos de quien reposa el anillo Ra y no ha sido posible confirmar su existencia. Agradecemos tu compañía en este apasionante viaje por los siete objetos que la ciencia no ha podido explicar. Esperamos que hayas disfrutado de estas fascinantes e enigmáticas historias. No olvides suscribirte para recibir más contenido intrigante en el futuro. ¡Hasta la próxima!